Un genocida más que se va, pero que no se va impune, ¿no? Y creo que ese es el gran avance que pudimos lograr en esta década ganada, en esta década ganada para los organismos de derechos humanos también. Y creo que, bueno, pasó a la historia como lo que es un genocida, un tipo repudiado por gran parte de la sociedad argentina, y que, bueno, a partir de ese 2003 también pudimos ver el avance, cuando hay políticas claras en materia de derechos humanos, el avance de la justicia, gracias a los organismos de derechos humanos y gracias a Néstor, que soy reiterativo Néstor, pero me parece que está bueno aclararlo que Néstor cuando bajó ese cuadro de Videla, no bajó el cuadro de Videla, sino que bajó esa Argentina de la impunidad, ¿no? Y que hoy se muera es algo que hoy iba a pasar, antes, después, pero que se muera como genocida tuvo que venir todo este proceso político histórico para que muera como genocida, ¿no? Y me parece que esa es la parte más importante y, bueno, y lo fundamental en esta parte de la historia, que se mueran personajes de este tipo y no se mueran impunes. Es como que me revive los dolores de los que fueron víctimas, de Videla y de sus cómplices, de los que él mató, mandó a torturar. Pero, bueno, también queda la compensación, si es que hay alguna compensación en esto, de saber que murió en una cárcel de la democracia, que no murió en la impunidad, y eso también demuestra que, bueno, los 30 años no pasaron en vano, ¿no? Es decir, fuimos capaces, cosa que muchos pensaban que no íbamos a poder hacer, fuimos capaces de dejarlos a la luz pública, desnudarlos, demostrar su hipocresía, hipocresía que Videla llevó incluso al plano religioso, porque él siempre se mostraba como un católico activo, profeso, como un cristiano, y no tuvo ni siquiera la capacidad del arrepentimiento cristiano, lo que habla de la hipocresía. Falleció la expresión más nefasta de la historia política, económica y social de nuestro país. El hecho de que él haya terminado sus días condenado y con una sociedad que lo repudia es la expresión de un triunfo político monumental del pueblo argentino. Y creo que además la catadura, la baja catadura moral de esta persona se percibió con claridad en el hecho objetivo de que luego de tantos años, luego de que tantas cosas ocurrieran, de que tanto se supiera, él siguió sosteniendo la validez de aquello que había puesto en marcha y de los métodos genocidas que había utilizado.